¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy les traigo muchachos un nuevo video de la KantoCup ya Uno de los últimos, la verdad, porque mañana viene la liga super abierta Y viene la Copa Volador Así que mañana vamos a estar inaugurando nueva sección Bueno, nueva sección no, sino nueva temática de copas Vamos a seguir así con las copitas como venimos haciendo Que la verdad venimos haciendo bastante bien Y bueno, vamos a estar probando obviamente lo que vienen siendo Pokémones Pelipper, Pelipper En la Copa Volador Así que hoy mismo en la Copa Kanto Vamos a probar el equipo que nos dejó acá el señor Bomber Boy O más conocido también en YouTube como Hernán Y nos dice que juguemos con Blastoise, Hypno y Mook a Lola Ya combatí con un equipo bastante parecido a este Que se los voy a dejar acá arriba para que vayan a chequearlo si gustan Muchas gracias Hernán por recomendar este equipito Y les recuerdo si ustedes quieren salir también en el video de esta forma Pueden dejarme un comentario abajo en este video O bien se pueden ir a la pestañita de Comunidad Y ahí mismo pueden dejarme un comentario en un posteo que hice hace unos días Así que sin nada más que agregar Muchas gracias Hernán por pasarnos este equipito Y vamos a ver qué tool Y ahora sí pasamos con la primer pelea de la semana muchachos Espero que hayan tenido un fin de semana hermoso Y hayan podido sacar a ese Kangaskhan Shiny Que todavía siguen incursiones hasta mañana Antes de las 10 todavía sigue Así que todavía tiene un tiempito de aprovecharlo Para el que no lo pudo conseguir O no pudo conseguir la mega energía para mega evolucionarlo Etcétera Empezamos la pelea con Blastoise Nos contesta Él empieza con un Dragonair oscuro Y nosotros hacemos el cambio a Hypno Y él nos contesta con Snorlax oscuro también Con lo cual va a estar sacando bastante Pero bueno Hypno es un poquito bastante tanque Así que lo vamos a resistir bastante bien Le vamos a tirar un puño hielo Intaface a ese Snorlax Vamos a ver si se va a estar cubriendo o no Cubrió, usó escudito Muy bien Nos termina fermeando completito al Hypno Y acá yo ya no sabía muy bien qué hacerle Contestamos nuevamente con el Blastoise Y acá voy a dejar pasarlo Lo cual acá Hice mal Hice mal en dejar pasar ese Super Power Nosotros no lo farmeamos entero a ese Snorlax Pero Hice mal en no cubrir Y no gastar escudito la verdad Pero no importa No importa porque vamos a contestar con Muk de Alola Él nos va a contestar con un Aqua Tail in the face Y nos va a tirar un Nido Queen Shadow Triple oscuro chicos Triple Shadow de equipo Le vamos a contestar con un Dark Pulse Le vamos a tirar, le vamos a sacar la mitad de la vida Él nos va a estar tirando un picotazo venenoso Si mal no recuerdo Acá vamos a tener que usar el escudito sí o sí Porque tenemos el Blastoise medio tocadón Entonces necesitamos preservar la vida de nuestro Muk a Alola Acá lo dejamos morir Fatal error de mi parte también Fatalísimo error Nos comemos el picotazo venenoso Le llegamos a tirar otro ataque cargado Otro Dark Pulse Cargamos hasta el excelente Se lo tiramos Bajamos al Nido Queen Hacemos el cambio bastante rápido a lo que viene siendo Blastoise Aunque es un ataque tipo agua El oponente tiene un escudito Con lo cual lo va a ocupar obviamente No podía irme con el cabezazo Tenía que tirar el Hidro Cañón sí o sí Si no Nido va a llegar a tirar otro Pero lamentablemente como es resistente a agua Va a aguantar el Hidro Cañón de una forma eficaz El Hidro Cañón Y lamentablemente nos terminó bajando básicos Y por eso dije que usé muy mal el escudo Al principio del video Pero bueno, no importa Primera pelea derrotada Vamos con la segunda A ver cómo nos va La verdad que ni me acuerdo Cómo estaría en estos match Así que va a ser sorpresa también para mí Empezamos con Blastoise nuevamente Él empieza con Hypno Vamos a tirarle un Hidro Cañón In the face A ese Hypno Shiny Por cierto Hypno Shiny Muy lindo Y oscuro Ojo Ojo al dato ahí Hypno Shiny Y oscuro Nos va a tirar ahí un Un Thunder Punch Que ahí dudé un poquito Si cubrir o no cubrir Porque podía ser Puño Hielo O Puño Fuego también Lo cual si era Puño Hielo O Puño Fuego Íbamos a resistir Pero acá tienen Todos La mayoría tienen Thunder Punch Así que tengan cuidado Cuando vayan con Pokémones del tipo Agua contra Hypno Bien Dicho esto Vamos a sacar a nuestro Muk de Alola Ya gastamos el primer escudito Él nos tira A la gordita asesina Hacemos el cambiazo rápido Y nos tira a Raticate Muchachos El counter perfecto De lo que viene siendo Hypno Nos lo tiraron Nos tiraron El counter perfecto La rata esa está Es una asquerosidad La rata esa Por favor Que spam No dan spamera Pero los bites Muchachos Los bites Los mordiscos Como pegan Como pegan Y yo acá lo dejo ganar Porque ya no tenía nada Absolutamente nada Que hacer sinceramente Ya me baja el himno Me quedaba el Muk Y el Muk Pensando que iba a hacer Un trend run Pero nos bitea Muy épicamente Y sale medio Que se laggea Acá un poco Como que no me contó El escudo Y me sacó vida Así como que Me pseudo ayudó Un poquito El lag En este momento Me ayudó Por fin El lag Me ayudó un poco El lag El lag Te da El lag Te guita Como dice El buen Juanchopolis Vamos a tirarle Un dark pulse Cargándolo hasta el excelente Obviamente A ese vidrio oscuro Lo cual se gastó Sus dos escuditos Curiosamente Se gastó Sus dos escuditos Acá vamos a tener que cubrir Porque puede ser También otra vez Un dry run Pero en este caso Nos vuelve a baitear Lo cual Acá Acá No llega Nos llega Un dry run No llegó Un dry run Pero un fellstinger Nos sacó Bastante vida Pero no importa Porque llegamos A otro dark pulse Cargándolo otra vez Hasta el excelente Y bajando A ese vidrio Nos tira Contenta con nightdales De canto Muchachos Nosotros tenemos Al todopoderoso Blasto y shiny Que lo vamos a estar Farmeando entero Si mal no estoy Lo vamos a estar farmeando Nos hace el cambio A binasor Nosotros tenemos preparado A ese himno Para contestarle A ese binasor oscuro Lo cual Es bastante Va a ser bastante frágil El hecho de que Se vaya Se vaya Nos dejó ganar Nos dejó ganar esta pelea Así que Me ahí Como que Estuvo bien Estuvo bien esta pelea Me gustó Me gustó Me gustó Un poco corta Pero me gustó Empieza El siguiente pelea Con Ahí se me fue el nombre Willitoff Willitoff Muchachos Y nosotros contestamos Con blast No contestamos Empezamos con blast Es que se me Que no es oscuro Y que no es oscuro Gastó su primer escudito Nosotros también Gastamos nuestro primer Escudito Y acá Vamos a dejarlo pasar Creo No Usamos el escudito Y cubrimos eficazmente Bien Porque un drill run Al ser tipo veneno Nos sacaría Muchísima vida Vamos a tirarle Un dark pulse Cargándolo hasta el excelente Nuevamente Y se va a gastar Su último escudito Y un bidril A casi ya mitad de vida Ya creo Que con este ataque Ya va a estar Bastante debilitado Me parece Si Esta a rango De un básico Creo Acá ya no tenemos Más escudos Así que lamentablemente Vamos a tener que Dejar morir A ese A ese Mugta de Lola Pero no pasa nada Porque tenemos a Blastoise Y tenemos a himno Lo cual vamos a entrar Con himno A generar un básico De energía Y nos contesta Con su propio himno Muchachos Con su propio himno Lo cual No tiene escudos No tiene escudos Esta el área limpia Y clean Y copado Para tirar una Bola sombra Y le sacamos Más de la mitad De la vida El tampoco tiene escudos Pero también me va a tirar Una bola sombra Pensé Pero en este caso Tiró un fire punch No sé por qué Tiró un fire punch Habrá tenido No sé Habrá tenido Doble puño elemental Sinceramente No lo sé Porque no tiró Una bola sombra Se habrá desesperado Quizás Se habrá equivocado No lo sabemos No importa Pasemos a la siguiente match Que empezamos con Blastoise Nuevamente Él empieza con Maru Guadalola Y nos contesta Con Electro De canto Nosotros nos tiramos A lo que viene siendo Mug De Alola No vamos a ocupar escudos En este En este Ataque de acá Vamos a seguir Cargando un poquito de energía Y vamos a tirarle Un dark pulse Cargándolo Hasta el Excelente Y así poder sacarle Un escudito A lo que viene siendo Electro Y acá vamos a Escudar Aparentemente Vamos a escudar Porque creo 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 Que llegamos A otro dark pulse Antes de que él Llegue a otro Ataque cargado Así efectivamente Llegamos a otro dark pulse Para poder sacarle El último escudito O matarle directamente A ese electro Lo cual aguantó bastante Y le llegamos a tirar Un básico Para generar Un poquitito De energía Nos contesta Con Marowak De Alola Y nosotros Llegamos a tirar Otro dark pulse Mug Está roto Chicos Mug está roto Usen a Mug Usen a Mug Y vamos a contestar Y vamos a contestar Acá obviamente Con Blasto Y Shiny Lo cual vamos a dejar Pasar el ataque Por más que sea Llamarada O Llamarada No, Rueda Fuego O Yau Bon O Bancob O lo que sea Vamos a estar resistiendo Bastante Los ataques De lo que viene siendo Marowak De Alola Nos va a tirar A Vidri Y nosotros contestamos Con el todopoderoso Hypno Y nos hace Super efectivo Con los ataques Básicos Pero no pasa nada Porque nosotros Le vamos a tirar Un puño de hielo Y él al no tener Ya escudos Va a ser bastante Eficaz Como para derrotarlo Y así quedar Marowak De Alola Contra lo que viene siendo Blasto Pero llegamos a tirar Una bola sombra Carga hasta el excelente Y lo derrotamos Así que No hubo Blasto Que aguante En esta copita En esta match Así que nada Un videito corto El día de hoy Muchachos Unas match Bastante cortas Pero creo que Entretenidas Sacamos un lindo Y hermoso 3-2 Las primeras dos La verdad que la peché yo Bastante Y bueno Acá nos dan de recompensa A Landorus Lo cual creo que Niantic tiene que hacer Que los pokémones Todos en general Que son las de recompensa De GBL Entren a la primera Porque si no se escapan Los pokémones Para que hacen Que gastemos Tantas pokébolas La verdad Aunque a mi No me molesta En lo general No me importa Tengo bastantes pokébolas Pero hay gente Que quizás no tiene muchas Y quizás no la puede atrapar Etcétera No importa Tienen que entrar A la primera Landorus Así que nada Muchachos Muchas gracias a todos Por ver el video Hasta acá El videito de hoy Un poquito corto La verdad Un poquito corto Pero no importa Es el set que tenía Del día de hoy Así que tengan Una muy muy buena semana Más tarde voy a subir El video De las novedades De mayo Y un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En otro videito Y suscríbanse Obviamente a este canal Muchachos Y activen la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Hasta la próxima Bye-bye Bye-bye